Andrea Legarreta Martínez Andrea Legarreta Martínez nació el 12 de julio de 1971, en la Ciudad de México. Aunque es una de las conductoras más famosas del país, pocos recuerdan que inició en los medios como modelo de comerciales cuando apenas tenía 12 años, y desde ese momento no ha parado. Ha incursionado en las telenovelas, la música y también es empresaria. Actualmente la vemos en el Matutino Hoy, del cual forma parte desde 1998. Gracias a su carisma, Andrea es una de las famosas más buscadas para hacer la imagen de productos de belleza y el hogar. A los 16 años entró al grupo Fresas con Crema. Aunque solo estuvo un año, grabó el disco tour. Estuvo hospitalizada cinco días por Púrpura en febrero de 2017. Le detectaron esta enfermedad que destruye las plaquetas del sistema inmunológico necesarias para coagular sangre, y se curó en mayo del mismo año. Tiene dos gimnasios que ha puesto con su marido. Ambos son de entrenamiento militar y se encuentran en la CDMX. Ha realizado cuatro doblajes de películas, siendo su personaje favorito el de la gente Luke Wilde, el mi villano favorito 2 y 3. Tiene 18 años de casada con el cantante Eric Rubin, quien en 2000 le dio el anillo de compromiso y ahora son padres de dos niñas. Antes de casarse solo tuvo un novio del medio artístico fue Andrés Bonfiglio, su ex compañero de Fresas con Crema, con quien duró un año. En 1998 rechazó protagonizar tres mujeres porque prefirió la conducción. Al final, el papel que le habían ofrecido lo terminó haciendo Karim Elazano y la historia se volvió la favorita del público ese año. Ha participado en 15 telenovelas siendo la más importante Vivan los niños, que protagonizó en 2002, donde interpretó el papel de la maestra Lupita Gómez. Pasó un mes recibiendo amenazas de muerte en 2016, cuando junto a Raúl Araiza dijo que el precio del dólar no afectaba la economía de las familias mexicanas. Más noticias en MSN Estos artistas se enamoraron grabando uno de sus videoclips, Galería de los 40. Gracias por ver el video.